¿Cómo están gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. Si recuerdan hace dos semanas, comenté que vamos a ver una sección completa de los modos de fusión que nos podemos encontrar en el sector de las capas. Bueno, hoy vamos a comenzarla y qué mejor que con uno de los modos más populares utilizados por los artistas. Se trata del modo de multiplicación. Primero les voy a dar una breve explicación, una sencillita, y después vamos a ver unos ejemplos claros. Por ejemplo, en ilustración, en los fondos de los cómics, y así. Así que bueno, acompáñenme en este video. Muy bien, el tutorial lo voy a hacer en el programa Clip Studio Paint, pero como les había mencionado en el anterior video, los modos de fusión vienen en la mayoría de programas, o sea, todos los que tengan las capas siempre va a tener un modo de fusión. Puede ser que no estén todas las, o sea, todos los modos de fusión, pero sí o sí van a estar la mayoría. Y multiplicación es uno que siempre va a estar, pero siempre, es una de las más utilizadas. Bien, como les había mencionado anteriormente, nosotros para utilizar un modo de fusión, siempre vamos a necesitar dos capas. Por ejemplo, vean, yo voy a, en esta capa, la capa 1, voy a pintar algo, cualquier cosa. Bueno, lo que hace la capa de multiplicación es, como bien dice su nombre, multiplicar unos valores en los colores. Bueno, no nos vamos a meter a fondo en todos esos temas, porque ¿para qué complicarla? Ustedes solo tienen que saber a cómo utilizarlo y punto, no se compliquen la vida. Bien, por ejemplo, como les dije, necesitamos de dos capas. Vamos a crear una nueva. Ahí. Y a este modo le vamos a poner multiplicación. El modo de multiplicación la vamos a encontrar en la parte de oscurecer, que recuerdan que ya les había mencionado que era oscurecer, multiplicación, solo exponer color, y bueno. El de multiplicación tiene demasiados beneficios. Bien, por ejemplo, vamos a utilizar el de multiplicación sobre este dibujo. Podemos cambiar el color, no sé. Vamos a colocarle un color que se utiliza demasiado, que es medio violeta. A ver, por acá. Ahí, un violetita. Este color más o menos no perjudica al color que estamos multiplicando. Vean. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pintar por encima de esto. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos que la capa de multiplicación actúe sobre este color celeste que tenemos, tiene que estar por encima. Vean. Voy a pintar algo. Voy a pintar esto. Muy bien. Ahí lo que hizo, se multiplicaron los valores del celeste con este violeta que tenemos acá. O sea, si pueden observar bien, el color que tenemos por fuera, espérenme. Este color que tenemos por fuera no es el mismo que tenemos acá. Vamos a identificarlo, vean. Y utilizar el... Acá la paleta de colores. Y vean. Voy a tomar el valor de este color. Vean. Nos sale este color. Ahora voy a tomar el valor del otro color. ¿Ven que es diferente? O sea, no es el mismo. Eso es porque actúa esta capa de multiplicación, el violeta que creamos, con este celeste. Por ejemplo, podemos activar en anclar a la capa de abajo para que solo se vea en esta parte. De esta forma es la que lo vamos a utilizar. O sea, vamos a ir anclando distintas capas, utilizando el modo de multiplicación. Le podemos ir bajando la opacidad. Y de esta forma es la que yo creo las sombras en mis dibujos. Ya sea para un escenario, de eso los modelos 3D. O para los propios personajes. ¿Qué de eso vamos a ver ahora? Vamos a ver tres distintos ejemplos. ¿Cómo lo utilizo para...? Estoy creando, por ejemplo, ahora un nuevo cómic. Y bueno, esta va a ser más o menos la portada hasta ahora. Y vamos a aplicarle un poco la capa de multiplicación a esto. Después a un modelo 3D. Le voy a explicar a cómo lo apliqué en este escenario. Y después a un diseño de personaje. Así que bueno, comencemos, por ejemplo, vamos a comenzar por acá, por el de diseño de personaje. Bien, ¿y en qué parte utilicé la capa de multiplicación acá? Mayormente lo utilicé, por ejemplo, para el cabello. Pero más que nada para la ropa. Observen acá. Vean el buzo de esta chica. Como ven acá, acá hay un poquito de sombra en estas partes. Bueno, eso lo hice con la capa de multiplicación. Voy a cliquear ahí, estando en la parte de objeto. Así me manda directamente a esa capa. Cliqueo. Me manda directamente a la capa de multiplicación. Observen. Ahora lo voy a desmarcar. O sea, el ojito para que no se vea. Voy a hacer un poquito más para acá. Ahí. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa si yo saco el modo de multiplicación? Observen. Yo tengo este color de acá. Que es más o menos un color violeta. Parecido al que vimos acá. Bueno, este es un poco más violeta, digamos. Este es un poco más azulado. Vean. Voy a sacar el modo de multiplicación. Y lo que va a pasar es que este color que se ve acá va a ser este de acá. Y va a quedar horrible. Observen. Voy a ponerlo en el modo normal. O sea, sin ningún modo de fusión. ¿Ven? Queda espantoso. Por eso lo que hace es... Este color que tenemos acá. El color que estoy utilizando en la capa de multiplicación. Se va a multiplicar con los valores del color base. De los colores base. Y más que nada, como les dije, lo utilicé para eso. Por ejemplo, si cliqueo acá en esta parte, en la parte de opciones de objetos. Va a ir directamente a esa capa. Si es que tienen demasiadas capas, le doy este tip. Cliquean ahí. Y vean. Va a ir a la parte directamente de multiplicación que utilicé para la ropa de esta chica. Vean. Lo desmarco. Y aparece ahí. También lo podemos utilizar, no sé, con el aerógrafo. Observen. Ahí podemos ir a darle un poquito más de sombra. Para que sea un poquito más 3D. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? Si le saco el color. Va a desaparecer. Va a quedar en negro. Por eso siempre me gusta utilizar este color. Entre violeta y azul. Le da un toque más natural. Ahora vamos a pasar a este ejemplo. Que es un escenario. Bueno, esperen. Primero voy a desmarcar toda esta parte de lluvia. Porque si no, no se va a notar muy bien. Bien. Ahí. En esta utilicé muchísimo. Pero muchísimo en la capa de multiplicación. Por ejemplo. Vamos a ir viendo uno por uno. Acá. La parte de multiplicación. Lo utilicé para mayormente todo este sector de acá. Esto es más o menos un balcón de un edificio. Vean. Si lo desmarco. ¿Ven cómo cambia el ambiente? Le da como un toque más de oscuridad. O sea. Más. Más de anochecer. Por ejemplo. Si le cambio el color. Va a quedar ahí en negro. Y si lo pongo en modo normal. Bueno. Me cambia todo. Me lo hace pelota el dibujo. Así que por eso sirve muchísimo el modo multiplicar. ¿Ven? También lo utilicé en este sector desde acá. En esta parte. Lo voy a clicar en negro para que puedan observar bien. Voy a crear un liner para que puedan. Le voy a marcar más o menos en donde lo estoy utilizando. Lo voy a cambiar a color rojo. Y vean. Lo utilicé en este sector de acá. Para generar sombra por debajo de este balcón. Porque esta parte es algo que sobresale, digamos. Y va a generar sombra. Y acá, por ejemplo, están las luces de las ventanas. Ahí. Entonces tiene que haber sombra entre medio. Y acá, bueno. Sombra a los costados del edificio. Porque acá hay luz. Y se está emitiendo para allá. Entonces por estos costados tiene que haber sombra. También lo utilicé. Por ejemplo. A ver. ¿Dónde está? Esta parte de acá. Que sería la parte del balcón también. O sea. Como esto al ser un balcón. Por acá. Por este sector. Tiene que haber menos luz. O sea. Lo que está por debajo de la. ¿Cómo se llama esto? Barandilla, digamos. Bien. Ahí lo voy mostrando. Está acá. Y el otro. Este que está acá. También lo utilicé. Esos más. Son los colores más profundos, digamos. Utilicé una multiplicación más fuerte. En el otro he utilizado el aerógrafo. Pero en esta vez. Como que le di más duro al trazo. ¿Ven? Por ejemplo. Este es en el. Esta sería la parte de la pared. Y todo lo que está por pegado a la pared, digamos. Lo hice más fuerte. Y acá todo lo que estaba pegado a la parte del balcón. O sea. Por debajo. Le hice una sombra más fuerte. Y por este sector también. Como pueden observar ahí. Y ahí fue quedando. ¿Dónde está? Es este de acá. Y también pueden observar un detalle. Vean el color que estoy utilizando. Es el color. Es el mismo en estas tres capas. Vean. Es la misma de acá. Voy a bajarle un poquito para que puedan observarlo ahí. Es la misma de acá. La de acá. Y la de acá. De estas tres. Vean. Vean el valor de acá. 8, 9, 8, a, a, 8. Esta de acá. 8, 9, 8. Es la misma. Siempre utilizo más que nada este color. Si ustedes quieren utilizarlo. Este es el código. O sea. Copian ese código. Crean, no sé. Una capa. Ahí. Y pegan el código. Vean. Control-V. Y ahí ya tienen el color. Así lo quieren. Si lo quieren utilizar. Yo lo tengo ya directamente en la paleta de colores. Pero bueno. Y eso es más que nada. ¿Cómo lo utilizo yo en los escenarios? A ver si tenemos otro ejemplo. Vean acá. En la parte en esta. De la barandilla. Le creé como una sombra. Vean. Acá. En este no utilicé ese color. Sino un color violeta. No. Un color más azulado. ¿Ven? Vean. Si le cambio el color a uno negro. Va a seguir estando en multiplicación. Pero vean. Está en negro. ¿Ven cómo le hace toque de... ¿Cómo si? Más siniestro. No sé cómo marcarlo. Acá también le bajé la opacidad. Si lo dejo al máximo. Se va a fusionar. Se va a multiplicar demasiado. Ahí le cambio la opacidad. Si lo dejo normal. Queda ahí medio feíto. Y más que nada. Como les dije. Lo utilizo mucho de esta forma. Para darle las sombras. Bien. Ahora vamos al último ejemplo. Que sería. De este nuevo título que estoy creando. Bien. Por ejemplo. Yo tengo este. Estoy utilizando este color nada más. Pues yo le quiero agregar un poco de sombra. Para que tenga más. Un poco más de profundidad. Le voy a hacer una sombra que vaya. Que quede para este lado. Ahora voy a crear una capa. Le voy a poner en el modo multiplicación. Y voy a elegir ese color que tanto utilizo. A ver. Voy a cambiar el color acá. Agarro el cuenta gotas. Y selecciono ese color. Recuerden. Acá tienen el código si lo quieren utilizar. Ya está en modo multiplicación. Y ahora no voy a pintar así. Como por ejemplo. Con el aerógrafo y todo eso. Lo que voy a hacer es. Voy a utilizar un degradado. Bueno. Primero lo que voy a hacer es. Voy a anclarlo a la capa que está por debajo. Así no se sobrepasa. ¿Ven? Solo pinta. La capa que tenemos por debajo. Que es. Esta letra. Digamos. Bien. Voy a utilizar el degradado. Voy a utilizar de primer plano a transparente. O sea. Solo se va a utilizar un color. Vamos a hacer un degradado así. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. Le da como más. Más profundidad. Por ejemplo. También le podemos ir cambiando el color. Le podemos poner un poquito más por abajo. Para que sea más fuerte. Ven como se hace un poquito más fuerte la. La multiplicación. Ahí le damos más. También si les parece demasiado. Le pueden ir bajando la. La opacidad. Hasta no quedar casi nada. Bien. Y de esa forma se puede utilizar muy bien. La forma de multiplicación. Hay infinidad de. De usos que le podemos dar. Pero bueno. Yo le mostré en tres ejemplos. Y de tres formas. Que yo lo utilizo demasiado. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. No se olviden suscribirse. Que voy a seguir con este modo de fusión. Que voy a explicar. Todo esto que están acá. Todos. Pero todos. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y se haya entendido. Si no entendieron algo. No sé. No tengan duda. En comentarme. O mandarme un mensaje. Por Instagram. Por privado. O por donde sea. Que yo les voy a responder. Así que bueno. Espero que les haya gustado. 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 ¡Gracias!